Gracias. Todo bien. Lo que vas a hacer es grabando mis conversaciones. Eso es ilegal en los Estados Unidos de América. ¿Agradar lo que han estudiado? Claro. Al ingeniero, al doctor y no en medicina. ¿Qué estás haciendo? ¿A la señorita Facebook? No tengo chat. Hoy yo estaba mirando y no tengo chat. ¿Como no? 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 Si te hace mensaje entonces por ahí entras ¿Como no? Sí, eso pero eso es más nosotros. Eso está difícil. Esa carrera está difícil. La materia está difícil, está difícil. Y muy estudioso, eh. ¿Como no?